El caricaturista Matador anunció que abandonará las redes sociales por amenazas de muerte en su contra por parte de supuestos uribistas y simpatizantes del Centro Democrático. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe rechazó las amenazas a periodistas y dijo que si alguien del Centro Democrático amenazó al caricaturista, queda desautorizado. Mauricio, creo que aquí la postura es absolutamente clara. Rechazo total a las amenazas contra Matador desde todo punto de vista, vengan de donde vengan. Esto es algo que no puede pasar, la libertad de expresiones de las cosas más sagradas que se tienen en una democracia. Paula, recordemos el tuit que dio lugar a esta decisión de Matador. Un tuit de un abogado vallecaucano que ha estado cercano al Centro Democrático, ha hecho campaña por el Centro Democrático que dice Matador es un canalla, ¿qué falta nos hace castaño para callarlo? Terrible, tremendo desde todo punto de vista. Tan tremendo que a mi juicio y desde mi perspectiva, creo que las campañas que están polarizando, las que más están polarizando este proceso electoral, no son suficientemente contundentes para desautorizar a los miembros de sus partidos y a los simpatizantes de sus partidos en esta guerra sucia de redes sociales que se está tejiendo. Sí, sale un mensaje por aquí, sale un mensaje por allá diciendo mi solidaridad, mi no sé qué, mi no sé cuánto, pero debería haber una campaña frontal de todas las campañas independientemente del color político, de si están a la izquierda, a la derecha, a los que juegan a la polarización en ambos extremos, diciendo aquí no se toca una mosca, aquí no se toca la libertad de prensa, aquí no se amenaza a un caricaturista, aquí no se amenaza a un noticiero ni a un miembro de un noticiero. Nosotros en concreto, como lo decía Paula en Red Más Noticias, defendemos profundamente la libertad de expresión, independientemente de qué lugar venga las amenazas. Y nosotros en este noticiero manifestamos nuestra solidaridad absoluta con Matador, con sus caricaturas, ojalá que las vuelva a poner en redes sociales, ojalá que pueda seguir adelante y que la fiscalía, que tiene la evidencia, porque tiene el mensaje, de quién fue el que lanzó semejante amenaza, invocando a Carlos Castaño, o invocando a Castaño, porque ni siquiera dio el nombre, para que calle a un caricaturista, se ponga las pilas a ver si lo investiga, y las campañas que también se pongan las pilas.